Hoy te voy a enseñar a hacer un postre con tan solo 3 ingredientes Es pan de caja, queso crema y una mermelada En esta ocasión yo te quiero enseñar a hacerla así casera Pero si gustas la puedes comprar Y para una rica mermelada de fresa se ocupa una taza de azúcar 750 gramos de fresa, ya está lavada y desinfectada Le voy a ir cortando en cuadritos Para hacer más fácil la mermelada Aquí voy a poner la fresa Para nuestra mermelada que va a quedar riquísima Le voy a poner también el azúcar Esta es al gusto de cada quien Y hay que esperar para que la fresa se vaya haciendo así bien suavecita Y se va soltando todo su juguito Ya la fresa está comenzando a soltar su jugo Ya está hirviendo Ahora ya nada más voy a esperar a que reduzca todo este juguito Que se haga una textura así espesita Ya que esté más cocidita se puede apachurrar así un poquito con la cuchara Esta mermelada ya está Ya se alcanza a ver la sartén cuando le paso la cuchara Miren esta consistencia es la que ocupo Ya la voy a quitar Y la voy a dejar enfriar un poquito Pues mi mermelada ya quedó Miren está bien riquísima Ya la probé Ya está fría Y ahorita a las rebanaditas de pan Le voy a quitar las orillitas Así le voy a quitar las orillitas a todos Las rebanaditas de pan Y con un rodillo lo voy a aplanar Ya si no tienen rodillo lo pueden hacer con un vaso Y mi cuchillo si tiene filo Es fácil quitarle así hasta de a dos rebanaditas juntas No estoy utilizando el de sierrita porque Como es un pan muy suavecito En la sierrita se me viene el pan y se me desborona Le voy a poner el relleno a este postre Es un pedacito de queso Es queso crema Y una cucharadita de mermelada Le voy a poner la otra mitad del pan La otra rebanada Y le voy a cortar con un vaso Y se le da vueltita Para cortar Igual si sienten que no se lo pueden sacar al vaso Le pueden cortar con el cuchillo Hacia el contorno de los vasos Y para que selle bien Le voy a hacer así con el tenedor en todo el gordito Y lo mismo voy a hacer con todas mis rebanadas de pan Pues si sienten que no pega bien Le pueden poner poquito huevo así en una pura tapa Le voy a poner así poquito Y ahora si le voy a poner el relleno Ya terminé con estos postres Están armados Ahorita le voy a poner poquito huevo Para que agarre un doradito mucho más bonito Y se vean más antojables Y le voy a poner también poquito azúcar mascabado Los postre en papel encerado Y lo voy a llevar al horno a 150 grados Hasta que queden así bien doraditos Queden bien ricos Miren y está muy doradito Y se antoja Le voy a soplar porque si no me voy a quemar Está muy caliente el relleno Miren se ve riquísimo Está bien rico El sabor del queso y la mermelada De verdad está bien rico Ya vieron que fácil es preparar este postre Pues yo hice mi mermelada Pero ustedes pueden ponerle el relleno que ustedes gusten Gracias por estar aquí Yo los espero en mi siguiente video